Seguimos fortaleciendo nuestras parrillas de programación, dirigido a las múltiples plataformas en el mundo, conectando con diferentes audiencias. Para nosotros es todo un reto, la verdad. Es la primera vez que participamos en AndinaLink. Somos una empresa española que llevamos 20 años dedicándonos a los operadores de telecomunicaciones y a este tipo de eventos. Y bueno, después de todo esto, queremos traer nuestro conocimiento y aprender al mismo tiempo de todo lo que hay en Latinoamérica. Y venimos muy ilusionados y con muchas ganas de establecer muchas relaciones, hacer amigos y compartir. Nuestra intención este año es crecer hacia otros horizontes. Por eso hemos cruzado el charco que decimos en España para intentar obtener negocio en Latinoamérica. Ya tenemos algún cliente por Latinoamérica y el motivo de venir a esta feria es conseguir crecer en negocio y aprender también de las necesidades que se tienen en cada uno de los países de América Latina para conseguir crecer tanto en distribución como en clientes propios de aquí de Latinoamérica. El sitio se ve más grande. Este año, bueno, cambiaron el centro y parece que los espacios van a ser más amplios. Nos facilitan más a todos también el lobby, nos facilitan vernos. Y bien, y bien. La experiencia en la feria está siendo muy positiva. Está siendo cómodo el tema de... que está aquí también el hotel y todo, ¿no? Los espacios, como comentábamos, las zonas de Rurión. Y bueno, y como compañía creemos que de aquí van a poder salir... Siempre de Andina and In salen buenos negocios, salen buenos contactos, sobre todo. Tenemos, traemos toda la plataforma sólida y muy confiable ya, con tantos años en la industria, con tantos clientes que hemos ganado. Es una solución muy confiable, es una desesperada que hemos estado usando últimamente. Y aparte estamos agregando... Una cantidad de servicios adicionales, como la parte de publicidad, la parte de monitoreo. Estamos promoviendo mucho la posición de salir y desplegar servicios adicionales sin cajas, que todavía es algo que les duele a la industria, pero que ya lo desplegamos en Chile, lo estamos desplegando en México también, lo estamos desplegando aquí en Colombia, en el país con los clientes. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en Andina Link. La verdad es que estamos muy, muy satisfechos con este nuevo recinto, un recinto más grande, donde tenemos oportunidad de ver a más gente, el circuito creo que está bastante bien planeado y los pasillos bastante amplios para poder atender a la gente. Ustedes saben que nosotros siempre atendemos a los clientes que ya tenemos, a los clientes nuevos y a nuestros prospectos. Y aquí creo que en el espacio ha sido algo muy, muy atinado. Y creo que la logística del hotel y de la sede fue muy bien planeada y creo que va a ser muy exitosa para los siguientes años. Este año 2023, que iniciamos con esta primera feria de telecomunicaciones en Cartagena, es una gran apertura y sabemos que la expansión en este momento a nivel regional está más enfocada en las JTT y en las plataformas con las cuales nosotros ya atrás también estamos trabajando. Y creo que es una posibilidad de llegar a más gente. Porque como anteriormente ya habíamos también promocionado, EWTN también está ya Everywhere en medio de nuestra propia aplicación de app. Exhibir en Andina Link 2023 ha sido un placer para nosotros de Latin Entertainment Group, tanto también como los distribuidores IMD y Neva Network de Colombia. Colombia es una plaza muy importante para nosotros, siendo colombiana, y yo misma es un orgullo traer estos canales americanos, estadounidenses, a todos los operadores de TVPaga en Latinoamérica en un espacio tan robusto como ha sido esta feria. Siempre ha sido un calcado importante para nosotros en Colombia y nos implica venir acá no más que promocionar, es encontrarnos cara a cara con nuestros clientes, mantener la relación, planificar el año, ver qué están buscando, qué cosas nuevas tenemos para mostrarles. Estamos siempre en contacto con ellos, pero todo es virtual, todos son llamadas telefónicas o por Zoom o lo que sea, y venir acá y tener una relación personal. La perspectiva mía era que iba a ser muy buena, pero ¿qué me lo reconfirma? La retroalimentación de los expositores y los visitantes frente a que están felices con la sede, que les gusta mucho el espacio, más amplio, más acogedor, más profesional, y además tienen la alternativa de una oferta gastronómica donde pueden ir a desayunar, a gozar muy cerca, devolverse nuevamente. Entonces, afortunadamente, todos los feedbacks que hemos recibido han sido positivos. Seguimos fortaleciendo nuestras parrillas de programación, dirigido a las múltiples plataformas en el mundo, conectando con diferentes audiencias. Queremos que vivas la mejor experiencia televisiva. Millones de personas en Latinoamérica, Europa, México, y el resto del mundo, disfrutan de nuestras señales. Este 2023, déjate sorprender por los estrenos y producciones propias que llegarán a nuestros señales. Somos lo que quieres ver. Mundo, un canal de TV Azteca Internacional. Lo que buscas, lo tenemos aquí. Información, entretenimiento, espectáculos, talk show, cine, lo más extremo, todos tus mundos en un solo lugar. Mundo es mío. Corazón, un canal de TV Azteca Internacional. Conectamos con miles de corazones, con las grandes historias de amor, drama, comedia, comedia, clásicas, juveniles, historias que provocan todas las emociones. Corazón, la vida que sueñas. Clic, un canal de TV Azteca Internacional. Te conectamos con las emociones que te hacen vibrar. Turismo, estilo de vida, bienestar, tecnología, series documentales, series de ficción. Clic es el canal de entretenimiento que ofrece lo mejor del contenido al ritmo de las tendencias. Clic, conecta tu vida. Cinema, un canal de TV Azteca Internacional. Amor, aventura, terror, amistad, los clásicos de la vida que nunca nos dejarán de emocionar, en un solo canal, películas mexicanas que nos llenarán de nostalgia. Solo por Cinema Inolvidable.